Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Revisado según ya estáis viendo y habéis visto por supuesto en la miniatura de uno de los grandes clásicos de la perfumería dentro de lo que es la firma Christian Dior perteneciente al grupo Louis Vuitton. Ha estado durante mucho tiempo en colección, ha llegado el momento de sacarla, voy a sacar durante ciertas semanas artillería pesada y aquí la tengo, no voy a andarme con más tonterías. He mantenido durante todos estos años el celofán como Dios manda y pues bueno aquí está. No voy a andarme con más tonterías, aquí está lo que es la caja en la aproximación la vais a ver junto con la botella o sea que esto ya va a ser tónica normal solamente haré aproximaciones, es más voy a hacer una aproximación ahora mismo y os explico una cosa súper importante con respecto a cómo se alarman las cajas en las tiendas porque paréntesis porque ha habido muchos suscriptores que me han dicho me he encontrado dentro de la caja la banda magnética que hace que salten las alarmas suelta sin nada y da la sensación de que han estado manipuladas. Bueno, voy a hacer la luz al respecto porque seguramente a muchos de vosotros se os ha pasado el no darle la vuelta a las cajas y mirar en las condiciones en las que está el celofán que no es ninguna, que no pasa absolutamente nada pero cuando entran a tienda y a tiendas que ya tienen sistema de alarma, perdonadme, no levanto la mano pero la tengo aquí, la situación es la siguiente rajan el celofán por abajo con un cúter le hacen una pequeña incisión a lo que es el celofán y alarman pegando la banda magnética a la caja y aquí tenemos el ejemplo práctico así que voy a hacer una aproximación ya de ya y voy a hacerla, yo creo que será la penúltima aproximación que haga así pero es que me interesa que veáis realmente cómo se alarman las cajas y que sepáis que si os encontráis alguna vez, porque llevan una pegatina la banda magnética lleva una pegatina y si no le ponen la pegatina luego se queda suelta por la caja y da la sensación de que ha sido manipulada y que esto se puede dar lugar a cambios, historias, que no es así, es que es necesario por seguridad para evitar hurtos, robos, voy a hacer la aproximación porque luego los vídeos se me hacen súper largos pero estas cosas quiero dejarlas muy claras porque son importantes y debemos de saberlo todos los amantes de la perfumería así que esto se hace así, no hay otra manera de hacerlo y es que no queda otra para la gente que trabaja en las tiendas que alarmar todos sus productos, venga, aproximación no voy a hacer la aproximación típica que estáis haciendo últimamente así que vais a estar viendo bueno esta es la caja con el celofán y en la parte inferior voy a acercar al objetivo, no sé si estáis viendo que aquí han hecho una incisión en el celofán, el celofán está levantado, hay una incisión para poder meter la banda, esto está rajadico y esto lo hace todo el mundo, no abren nada simplemente es hacer una incisión en el celofán e incorporar esta banda y pegarla dependiendo de la tienda o de las especificaciones que diga el coordinador o la propia empresa se pondrán más o menos dentro de la caja pero no se abre en ningún caso el celofán, lo que se hace es la incisión en el plástico y con las mismas se mete y se queda adherido lo que es la banda magnética aquí dentro, esto lo podéis mirar en cualquier tienda porque esto se hace así, no hay otra manera de hacerlo porque no van a abrir los celofanes, la única manera de hacerlo sin abrir los celofanes es haciendo incisión, bueno esta es la caja que tengo ya más años que cascorro y doy fe de que es así porque entre otras cosas vais a ver lo siguiente mira el logotipo, la pegatina que hay aquí de Cristian Dior se ha quedado ya marcada en amarillo y es lo que hay perdonadme pero voy a sacar la botella con cuidado porque ya que mantengo el celofán no quiero romperlo en una apertura así que perdonadme lo saco y ahora vengo, de todas formas sí que quiero que veáis pues Tune Pugón Eau de Toilette vaporizador en spray Dior que lo pone aquí abajo 100 mililitros 3.4 onzas, en la parte inferior donde están las especificaciones técnicas pues aquí en árabe ha escrito no sé lo que está descrito supongo será natural spray pero muy largo y código de barras con su badge y con su todo en la parte trasera pues aquí nos encontramos Parfums Cristian Dior hecho en Francia y la dirección normal y corriente con su pues dirección web www.dior.com bueno voy a abrir y sacar la botella bien la cuestión es la siguiente celofán, caja y la caja es completamente al uso no tiene absolutamente ningún tipo de troquelado ni de nada más allá del típico y convencional así que con esto paso a la botella botella de Dune ya estáis viendo que el color es un color verdosillo así se podrá apreciar muchísimo mejor y bueno tapón completamente cromado forma redondeada en la cápsula superior donde está el atomizador y pues nada no lleva ningún tipo de distintivo más que simplemente el nombre y se acabó absolutamente nada más el tema del tapón aquí tal cual tapón de plástico bien elaborado bien confeccionado además tierra súper fuerte pero de cerrar fuerte de tener que tirar vaporización vamos a la vaporización vaporizador ya estáis viendo que está todo completamente cromado al igual que todo el embellecedor que encapsula lo que es la bombilla y atomizador y bueno tal que así es la atomización perfecta larga prolongada y en nebulosa así que señoras señores a la silla hecha ya la aproximación ya de todo absolutamente de todos y más historias y más rollos os he explicado cómo va el tema de alarmar las cajas entienda que no se abre absolutamente nada de verdad lo digo de corazón no os preocupéis simplemente es que hay que hacerlo por seguridad bien pues aquí está la botella y no me la he aplicado pero me la voy a aplicar porque esta mañana voy sin perfumar porque como sabía que tenía que grabar pues he dicho me voy a echar mi doom de dior que se lo merece y así le rendimos un súper mega homenaje súper mega homenaje final porque a no ser que christian dior decida volver a sacarla va a ser descatalogada ya de ya esto me lo tenía completamente callado no sé si lo he dicho en algún vídeo podcast o podcast pero esta de aquí sale disparada no quedan existencias prácticamente en ningún sitio así que si dior no decide otra cosa hasta luego que si te he visto no me acuerdo una pena enorme ya que es uno de los grandes clásicos y estandartes de la casa por mucho que ellos digan que no que hay que evolucionar y tal esto sigue siendo un estandarte de elegancia máxima dentro de la casa pueden sacar 40.000 loms que les dé la gana pero esto es esto y dune es dune y siempre será dune un trabajo realmente redondo paso a deciros cositas del perfume que os interesan corría el año 1997 y el señor oliver kresp y su amiguísimo del alma que no sé si eres esto me lo estoy inventando eh cuidado que esto me lo estoy inventando jampier vetuar que se me olvidaba por supuesto que lo he mirado a cargo de dior que fueron encomendados para la ejecución de este perfumazo o de toilette hay que especificar bien las cosas pues de verdad es que estuvieron pues es que se la cabeza porque es que es que cosa más bonita señoras señores notas de salida corazón y fondo voy a dejarme de rollos y vamos al tajo grosella negra hojas de higuera salvia y albahaca en la salida corteza de higuera reseda y rosa en el corazón y ahora pasamos al fondo abatónca vainilla cedro y sándalo que queréis que os diga es una obra maestra tal cual dos personas en la ejecución de este perfume que de verdad estuvieron sobresalientes aquí se hacen muy bien las cosas por lo menos en este dune se hacen muy muy bien las cosas tenemos un concepto que no es nada retro porque no lo es pero sí que es fresco y chispeante en la salida a pesar de que lleve la grosella negra es completamente vivo es vivo a morir y me estoy quedando muy muy escaso dios mío de mi vida esa albahaca que está prácticamente todo el tiempo aportando fresco la salvia ahí aportando su toque fresco y potente porque es potente en salvia pero está tan bien equilibrado con la grosella que es que es es espectacular la salida de esto es espectacular y qué mejor que acompañar esta albahaca que con buenos cítricos buena salvia buena hoja de higuera y hay hacer un mix estupendo un mix estupendo que tiene dos metros de proyección en la salida que luego evidentemente se retrae se queda en 50 centímetros a partir yo calculo que y no voy a ser excesivamente generoso pero creo que va a durar a partir de la tercera hora y en la tercera hora ya se queda en distancia cortita pero es un espectáculo y está ahí aguantando y zoomando un montonazo de horas más de ocho horas está más de ocho horas tranquilísima mente que no se inmuta y en su distancia corta que luego ya pues a partir de la décimo segunda así que hay que acercarse pero que está absolutamente todo el tiempo en ropa ya sabemos que aguanta pues carros y carretas hasta el día siguiente perfectamente no hay ningún problema en ropa ya sabéis que aquí cuando se testa y se evalúa el producto es en piel y en piel dura lo que se acabó no hay más pero que esa hasta esas 12 horas se sigue disfrutando y hasta incluso cuando pasan esas 12 horas y te da así como un remanente de aire sigues sintiéndola reseda o miñoneta que es para que lo sepáis es las ramitas estas que tienen unas florecitas blancas súper agradables de olor y que tienen un puntito dulce porque tienen un puntito dulce pero es que huele delicioso y delicado es la varilla esta que llevan unas florecitas que es para adornar normalmente los ramos por lo menos aquí en españa es que se utiliza mogollón para eso bueno pues la reseda o reseda y la rosa junto con la corteza de la higuera que también ya entramos en lo que son maderas pero las maderas siempre tienen un punto que es sumamente resinoso y sí que tienen pues evidentemente aroma y más la de la higuera que tiene un aroma muy muy particular no es tanta la presencia de esa corteza de higuera ojito cuidado aquí lo que sí que se nota muchísimo más es la reseda reseda y desde luego la rosa sutil porque aunque pueda parecer y ya lo he dicho antes que las notas de salida salen y se van pues resulta que se quedan se quedan y se quedan durante toda la vida toda la vida del perfume tenemos ahí el albacazo y la salvia dando fuerte pero muy muy fuerte es de agradecer por lo menos que aquí en esta fragancia en las notas o las notas de salida no desaparezcan están absolutamente todo el tiempo es increíble voy al tema de la rosa porque la rosa aunque pueda parecer que está ahí batizando fuerte no 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 está sumamente suavizada muy suavizada es evidentemente y prominentemente una fragancia muy herbal muy herbal muy fresca muy chispeante pero no peca en absoluto de ser dulce aunque tiene trazas dulces pero es del puro aroma que pueda dar la reseda o reseda no sé dónde se coloca la tilde pero es ahí donde tenemos esa traza dulce con un ligero toque de maquillaje que va aportando la rosa pero que es absolutamente mínimo porque es increíblemente masculina y en el fondo el cedro el abadón caída vainilla haciendo lo suyo quiero que sepáis que cuando nos enfrentamos a un aroma de cedro y ha dado un atisbo antes es sumamente resinoso el cedro es un pariente de lo que es el pino y las ramas van en van como en ramillete y son cortitas las agujas van en ramillete y son cortitas lo digo porque en casa tengo uno lo conozco sobradísimamente es más si cogéis el ramillete mismo de por sí y lo estrujáis es el mismísimo efecto que un pino super cargado de resinas de resinas o resina mejor dicho a tope se queda en la mano completísimamente pringada o sea es que es el mejor pegamento del universo con un aroma muy potente y hasta incluso en cuando está concentrado es tan fuerte que es desagradable bueno eso es como la mayoría de los aceites esenciales que cuando salen ahí a tope en dios mío de mi vida apartate que no hay quien te huela porque algunos huelen francamente mal y aquí nos encontramos con una potencia súper fuerte de resina lo digo para que lo sepáis son cosas que me gusta ir diciendo la madera de lo que es la madera de del cedro es una madera que obtenemos el mismo resultado es ultra mega resinosa con un olor muy potente que aparte lo que hace aquí es que está súper rebajado por supuesto quiero que se me entienda pero era por explicar un poco el tema del cedro y lo que hace es dar fijación por supuesto y claro que sí que seca en madera pero cuando se emplea el cedro seca en madera altamente resinosa aunque se emplee la madera de por sí la madera es hiper mega resinosa te enfrentas ante el hecho de que ya depende del grado de maduración con el cual te hayas decidido hacer la extracción si quieres conseguir mayor verdor más un efecto mucho más natural o lo quieres como más curado más seco pero claro cuando la madera está seca no vas a extraer absolutamente nada porque necesitas que tenga sustancias bueno en fin que me dejo de ellos y vamos a lo que vamos y es esta de aquí que evidentemente y efectivamente seca en resina seca en madera se nota porque además hace un secado potente es un secado que además se proyecta mucho más cuando se efectúa o sea se pierde vamos a ver no se pierde porque no se pierde porque ya he dicho que las notas de salida la alba que todo esto está y además está durante toda la vida del perfume pero se potencia muchísimo más es como un resurgir de las notas de fondo y ahí es donde se notan esos toques de resina a muerte sándalo abatonca y vainilla por supuesto que tienen que hacer o sea pensar que lleva abatonca que ya de por sí da voy a cambiar la mano que ya de por sí da toques vainilla esticos a la fragancia con que encima lleva vainilla y ahí es donde os podéis pensar que esto huele a vainilla que te mueres pues no no huele a vainilla que te mueres porque seca ya lo he dicho en resinas en madera y sí que se nota cierto toque dulce que se proyecta mucho más con el calor y con el paso del tiempo pero que gana en mucha madurez es muy eficiente que no me acordaba yo de la palabra si es eficiente porque realmente conseguimos que el secado notas de fondo consigan mayor proyección y vistan realmente es ahí donde coge cuerpo y proyecte pega una sacudida muy muy potente en el secado a partir aproximadamente de la cuarta quinta hora es cuando realmente vas a notar ese secado fantástico cedro abatonca vainilla sé que me dejó alguno más me da exactamente igual no pasa nada ya lo he comentado antes que están ahí zumbando es que es muy eficiente esta fragancia precio aproximado en el que lo vais a encontrar en el mercado más menos a partir de 60 euros 100 mililitros vamos a ver qué es lo que hace dior con dun de momento las expectativas es que las retiran o sea mirar en tiendas y ya veréis que está desapareciendo absolutamente de todas poco a poco y de una forma progresiva que igual están calentando calderas para sacar una nueva pues no lo sé en la página web oficial está pero ahora mismo hay problemas de esto gaje en tienda me refiero a españa os podéis meter en duni no hay existencias os metéis en dallas no hay existencias os metéis donde queráis perfumes club no tiene me parece que tampoco tiene existencias a las que tiene le faltan mililitros pasa algo aquí que no sabemos lo que es y que esto huele a que le van a pegar pasaporte a esta dun de dior momentos adecuados momentos adecuados absolutamente todos viste es elegante es incluso deportiva porque tiene características deportivas pero es muy tío es un hombre es herbal con toques ligidísimamente dulces porque vuelvo a repetir sí que lleva su vainilla y su tonka pero creerme que no son los protagonistas de esta dun de dior en absoluto es frescor es cedro es resina porque lo es es fijación y es potencia pero así como un push auténticamente en la cara y vuelvo a hacer la connotación esto no es ni un gourmand ni es dulce esto es completamente herbal ni siquiera es afrutado porque no lleva frutas es que no las lleva si lleva algo llevará pues el típico linanol el geraniol pero no lleva frutas no se siente absolutamente ninguna fruta se siente cítrica en la salida pero es un cítrico que acompaña desde luego a todo lo que son las notas herbales de la salida como notas florales a ver qué es lo que tiene pues la del ramillete de adorno ya lo he dicho es que no hay mucho más allá salvo eso y la rosa así que ya está tener en cuenta que no lleva frutas más allá de los aportes cítricos que tiene que lleva dos flores en principio confesadas por la firma que es la rosa y la vara famosa que ahora mismo ya ni me acuerdo reseda o reseda y que no hay mayor aporte de flores fuera de todo esto todo lo demás son hierbas y cortezas la higuera está estupenda tengo que decirlo es fresca da aporte pero también da oscuridad elegancia aporte de elegancia mejor dicho ya sabéis lo que opino con respecto a todo esto para cualquier momento deportiva también incluso y estáis tardando en haceros con una doom de dior porque posiblemente nos la retiren del mercado ojalá y esté muy muy equivocado pero sabiendo cómo va dior nos la van a jugar seguro así que si no la quitan va a venir una reformulación porque problemas de estocaje hay y hay así así que nos vemos en el próximo vídeo no sin antes dejar de recordaros que me ha dejado entre la pierna os suscribáis a pix me channel a este canal así tacatac dándole a la campanita y dándole absolutamente todo y que pues ya lo sabéis darle al like distribuir los vídeos por todas vuestras redes sociales que yo además os voy a estar profundísimamente agradecido nos vemos enseguida muchísimas gracias por estar ahí